dios bienvenidos a su podcast Trateljuego. Bienvenidos, yo soy Nabbo y estoy muy contento de estar aquí otra otra semanita más perdón que el semana pasada pues no hubo podcast Ya que estuvimos un poco ocupados Sino que el tema de que había escrito no lo preparé muy bien Y me dio solo para como veintitantos minutos De hecho lo voy a poner como parte de inicio de este podcast Entonces esto lo estoy grabando otro día después Pero pues lo voy a poner como parte de este podcast Al final creo que lo voy a poner Hoy traigo un tema Bastante, pues es una especie de story time Y no sé, no tengo planeado o planteado Cuál es el fin de lo que quiero contar Cuál es el, digamos que la conclusión Quizás aquí ahorita lleguemos a una conclusión No, no estoy seguro Espero que llegue algo Pero bueno, hace un par de semanas Participé en la Brown Jam 3 de Monty Y creo que en el podcast anterior hasta mencioné Que ya lo había terminado Que ya casi lo acababa Que quería ver como si lo jugaba Monty Yo no sé Lo jugó de hecho Bueno voy a contar Y no lo pudo pasar No sé si ya se lo habrá pasado Yo creo que no Porque ya hace otras cosas Y estuvo buena la llama Estuvo tranquilita la llama Una buena llama así relax Y creo que hice un buen juego La neta No es por darme flores Y no sé Generalmente no soy Siempre soy mi crítico más grande Siempre yo le encuentro Busco mis propios detalles Pero siento que esta vez quedó un juego bastante Bueno, divertido, entretenido, desafiante Y está bien De hecho ahorita Hay dos puntos en esta historia Que quiero contarnos Sobre este juego El chiste de este juego Es que no lo iba a hacer yo solo Este juego lo iba a hacer Junto con otra persona Que me iba a ayudar En el apartado Artístico Y pues por Unas o por otras Al final no funcionó No es No Esta persona tuvo un problema Y yo lo entiendo Y no me pudo ayudar con el juego Y no terminamos de Todo lo Al final de los gráficos Pues lo hice yo Un poquito Pues hice el pixel art Como siempre Pero yo quería hacer otro tipo de arte Ya me dio Enfade del pixel art Pero pues como Estoy limitado a lo que Puedo hacer No sé dibujar Pues evidentemente Pues tiro del pixel art Ni modo El juego salió bien Me gustó como resultado Y ya lo dije Si fue un buen juego Y creo que cumple En el apartado artístico En el musical En el gameplay En las mecánicas En el diseño del juego En todo Pero Si un artista Me iba a ayudar Y tuve un problema Yo sé que el problema es Y no lo voy a contar Ni si quiero decir Quien es Ni nada La neta no lo conocen Porque pues No está activo En twitter Yo siempre le digo Wey Create un twitter Aquí los devs En twitter estamos Que si Que twitter es medio tóxico Y lo que quieras Pero pues Es una buena red social Para game devs Yo creo Sobre todo Game devs Y artistas Y cosas así Y bueno Entonces No me pudo acompañar Ni modo Me la apañe yo solito Y El problema es que No es la primera vez Que quedo con un artista O con alguien Para hacer un juego Y al final No Pues no Logramos compaginar A veces nadie quiere participar A veces me dicen Simón Simón te ayudo Hay que hacer esto Todos juntos Y a la hora de la hora Nadie hace nada Y nadie se acerca Y al final Tengo que hacer las cosas Yo solito Y me da un poco De tristeza Porque es gente Que Pues siempre me dice Como que Wey Quiero hacer juegos Me gustaría Sé lo que haces Me gustan tus juegos He visto lo que creas Me gustaría yo hacer eso Y wey Yo digo Tú incluso la tienes Más fácil En teoría Porque pues Sabes dibujar O tienes tus habilidades Tienes tus gustos Tú podrías hacer buenos juegos Si le dedicaras El tiempo Y tal Pero al final Nunca hace nada Y siempre está como Quiero hacer videojuegos Y pues wey Hazlo Vas a empezar Con una mierda Tú solos Y veces así Pero eventualmente Vas a tener un juego Que Bueno Te vas a enseñar Y tal No es como que Yo me enseñé De la noche A la mañana Incluso Yo te estoy ofreciendo Pues un poco De mi ayuda O que trabajemos juntos Porque sé Que juntos Podemos hacer algo Digamos Pues bueno Interesante Y diferente A lo que yo hago Y diferente A lo que tú haces Creo que podemos hacer Un buen Una buena dupla Sobre todo Porque yo soy programador Y me dedico al audio Y tal Y tú pues Eres animadora Ilustradora Y tienes buen estilo Y bla 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 Lo tenemos para todo Para ser Una buena dupla Y pues al final Nunca resulta Nunca hace nada Nadie quiere hacer nada Y pues ni modo No funciona Nunca Siempre está como que Ay quiero hacer juegos Quiero hacer juegos Te estoy ayudando Haz que hacer algo Y siempre quedamos De que Ve avanzando Le voy haciendo Un par de sprites Un poquito de ¿Cómo se dice? Arte contextual Creo que se dice Ve haciendo Y yo voy intentando Medio programando Mecánicas y tal Y al final Nunca me manda nada Y pues esto Pues es como que Muy común ¿No? Para Con ese tipo de personas No es la primera persona Ni Quiero Dar nombres Ni nada Incluso ya dije Que ni la van a conocer Entonces Y no es La única persona Con la que ha pasado esto No es con mis amigos Con Compañeros de trabajo Con Conocidos Familiares Y Que tienen Habilidades Que yo sé Que tienen habilidades Para Puede darse A hacer un videojuego ¿No? O uno de esos Apartados Que necesitamos Para hacer un buen juego Pero al final Nadie Nadie Nunca me dice Como que Güey Pues ya hay que darle Hay que hacer esto Hay que empezar Nada Y de hecho Fue Fue Por lo mismo Que ciertos Mis primeros juegos Como Camaro Un attack Como Uno que No tengo el nombre Pero el primer Juego No En un video De los que hice Demostrando Mis primeros juegos Creo que Esos primeros juegos Fue porque Gente se rajó Y no quiso hacer nada Y Bla 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 Y no Ni modo Sin embargo Pues esto es común ¿No? O a veces Ni siquiera quieren participar Y pues Ni modo Esto toca Nos toca A nosotros Dibujar Sé que Dibujar Es como Que la Contraparte De programar En el sentido De que Siempre hay Alguien que Dice Güey Pues yo Sé dibujar Pero no Sé programar Y los Programadores Siempre Güey Pues yo Programo Pero pues No sé Dibujar No sé Porque siempre Es esta Dualidad ¿No? Ni modo Y me toca Ya pues Hacer mis Gráficos Y poco A poco Medios Feos Pero pues Trato de Pulirlos Trato de Hacerlos Todos Pero me Cuesta Mucho A mí Me cuesta Mucho Animar En la parte Creo que Últimamente He practicado Mucho Pixel Art He practicado Dibujo Pero No logro Crear Algo Que me Guste ¿No? Y en el Pixel Art Pues poco A poco Como es el Arte Que más He trabajado Que más Medio Conozco Que más Se me Hace Fácil Entre Comillas Pues al Final Mi Pixel Art Yo diría Que No es Que sea El Mejor Pero Creo Que he He hecho Un Buen Trabajo De Pixel Art Mi Problema Siempre Es la Parte Que me Tardo Mucho Haciendo Un Dibujo Y Si Me Tardo En Hacer Un Dibujo Con Una Margen Estática En Una Pose Y Tal Pues Más Me Ya Se Me Trabajaba Entre 8 16 Y Las Animaciones Pues A poco A poco Pero En una Resolución Casi El Doble Pues Si Me Está Costando Muchísimo Muchísimo Animarlo Que Incluso Me Está Dando Como Que Mejor Cancelo El Juego O Le Bajo La Resolución Y Cambio Los Gráficos Porque Así En 36 No Voy A Mejor 8 Por 8 16 Por 16 Pues Ya Me 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 Da Mas Pero Pues No Puedo Voy A Hacer El Juego Ya Tengo Un De Días Un Par De Cosas Y Poco A Poco Pues Voy Desarrollando Y Publicando Mis Avances Y Tal Ya Saben Pero Pues Bueno Nos Toca Apañarnos Con Nuestros Dibujos Feos Con Nuestro Pixel Simple Y Ni Modo Que Podríamos Hacer Aquí En Este Caso Sé Que Una De Las Opciones Siempre Pues Puedes Ser Los Como Se Llaman Las Assets Que Están En H.E.O. En Las Assets De Unity O Las Tiendas Donde Ustedes Conocen Que Hay Assets Para Videojuegos Que Curiosamente Siempre Los Haces Más Comunes O Donde Hay Más Pues Siempre En La Parte Gráfica Sé Que Hay Ejemplos De Cómo Se Hace Un Tetris En Unity Y Así Y Los Puedes Encontrar Ahí Pero Digamos Eso Yo Los Clasificaría Como Assets De Programación Pero Lo Más Común Es Que Encuentres Dibujos En Pixel Art Modelos 3D Algunos Efectos De Sonido Algunas Músicas Y Tal Y Pues Está Chido Y Yo Recomiendo A todos Empezar Por Ahí Si No Si No Cuentas Con Tus Habilidades Para Artística Dibujar O Efectos De Sonido Y Música He Visto Gente Que Incluso Como No 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 Sabe Hacerle Ese Tipo De Efectos O Ese Tipo De Cosas Por Ejemplo Sonidos Ya Incluso Lo Que Hacen Es Pues Wey No Le Pongo Sonido Y He Jugado Un par De Juegos Y He Trabajado Con Gente Que Conseguirlo O No Queremos Usar El Típico Sabes Como Que Ya Se Repiten Los Asset Como Que Ya Entre Tanto Ya Como Que Se Repite De Gente Que Le Hace Lo Mismo Hay Miles De Asset Pero Siempre Como Nos Vamos A Los Más Bonitos O Los Que Se Adaptan A Ciertas Cosas Pues Simplemente Tomamos Estos Y No Está Mal Pero Si Si Es Raro Toparte De Repente Un Juego Que Ya Repite Los Mismos Asset O Cosas Por El Estilo Incluso Me Acuerdo De Un Video De Alba Mayo En Uno De 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 Calificando Juegos De Subs O Algo Así Que Si Comentó Que Ir A Estos Asset Ya Los Habíamos Visto En Otro Juego Y De Casi Igual No 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 Exactamente No Quiero Criticar Ni Nada Simplemente Incluso Ya Dije Yo Lo Recomiendo Que Vayas Por Ahí Partas Por Ahí Pero Si Es Curioso De Nuevo Ver Asset Ya En Otro Lado Que Sean Los Mismos Es Por Lo Menos Medio Extraño Y No Se Es Como El meme De Spider-Man Señalando A Spider-Man Sabes Pero Pues Ni Modo Nos Toca Tomar Esos Tomar Unos Cuantos Yo Hice Un Pack De Efectos De Sonido En 8 Bit Los Tengo En Mi Canal De Youtube El Vídeo Es De Los Últimos Que Subí Que Se Llaman Haciendo Efectos De Sonido Como Hacer Efectos De Sonido Y Cosas Así Y Mostré Como Que Técnicas Para Editar Sonidos Y Mucha Gente Se me Encima Porque Les Hice Realista O Cartoon Y Otros Efectos De Sonido Pero Es La Base Es La Misma Edición Los Mismos Efectos Como La Lighting El Mismo Efecto Como La Rever Delayed La Compresión Y Todo Lo Que Mencioné En Ese Video Que Ya Ni Me Acuerdo Entonces Es Común Que Solo Tú Te Pongas En Este Caso A Trabajarlos O Buscar Por Ahí Y Adaptarlos Incluso Yo había Hecho Un Video Anterior A Este Donde Explicaba Donde Yo Consigía Mis Efectos De Sonido Y Tengo Por Ahí Incluso Carpetas Carpetas Llenas Creo Que Tengo Más De 30 Gigas De Puros Efectos De Sonido En Plan Base De Que Los Junto Yo Y Los Edito Y Ya Editados Otros Más No No Creo Tener Otro Gigas De Puros Medio Menos Reciclo De Otros Juegos Lo Mismo Con La Música Y Este Es Otro Apartado En El Que Más Le Batalla A La Gente También La Parte Musical Porque Creo Que Es Más Común Encontrar Un Wey Que Dibuja Chido Encontrar Un Wey Que Sepa Hacer Música Porque Siempre El Típico Músico Que Encontramos Es El Wey Que Se Llevo Su Guitarra A La Escuela Y Toca Tres Canciones Que Son Las Mismas Que Todo El Puto Día O La Puta Semana Toca La Misma Canción Y Gente Que Como Ve Un Video Un Tutorial Y Tal Se Sabe Sus Acordes Sabe Que Acordes Van Sabes Las Posiciones Pero En Su Mente A Lo Mejor No Sabe Como Componer No Sabe Que Si Combina Tal Nota Con Tal Nota Tener Cierto Resultado Incluso Ya No Saberlo Componer Porque Hay Incluso Gente Que Lo Compone A Manda De Oído No Yo Hablo Un Poquito De La Teoría Musical Y Incluso Incluso Si Ya Sabes La Teoría Musical Más O Menos Grabarte Grabar El Sonido Y Hacer Que La Canción Suele Bien Suene Profesional Ya Es Otro En Producción Musical No Quiere Que No Puedas Hacerlo O Que Sea Imposible O Tal Pero Si Es Una Disciplina Que Medio Cuesta Y Que Gente Que Que Se Medio No Se No Se Como Explicarlo Se Nota Cuando Alguien No Sabe Me Ha Tocado Mucha Gente Que Que Me Ha Preguntado Oye ¿En Que Hace La Música Pues En Tal FL Studio La Que Uso Yo Actualmente Porque Ya Ya Lo Compré Ya Lo Tuve Gratis En La Versión Gratis De Prueba Lo Tuve Como Tres Años Ahí Y La Gente Me Pregunta ¿Por qué Un Sotra Y Que Tal Porque No Lo Pirate Y Tal Yo No Lo Pude Piratear Lo Quise Piratear En Serio Cuando Recién Estaba Practicando Lo Quise Piratear Pero Como No Pude No Encontré La Licencia O Contraba Versiones Súper Viejas Que A lo mejor Pues Que No Me Funcionaba La Neta No Me Funcionaban En plan De Que No Pueda Hacer Las Cosas Con Eso Sino De Que Lo Descargaba Y Lo Una Página De Dijo Que Usaba CFL Estudio Viejito No Me Acuerdo En Cual Lo Vi En Twitter Si No Me Equivoco Que Publicó Como Que Buscaba Gente Para Música O Gente Para El Juego Delta Run Creo Que No Se Si Lo Publicó En Twitter O En Una Página Aparte Y Dijo Que Usaba Una Versión Viejita CFL Estudio Así Que Como Que Esto Es Lo Que Uso Pues Ponte Atento Esto O Esta Es Especie De Advertencia Y Pues Si te Sirve El FL Estudio Viejito Úsalo Y Tal Si No Hay Estran LATIVAS Como LMMS Yo Lo Descargué Pero Se Me Siento Que LMMS Está Más Limitado A Ecualizadores A Cosas Así No Se Y Demás Todos 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 Como Como El LMMS No Trabaja Mucho Con Como Decirlo Con Pads Con Instrumentos Así Siempre Todos Los Jugos Los Música Que He Escuchado Hecho LMMS Lo Que Tienen Más Trabajado O Más Así Es El Loop De Batería Siempre Es El Puto Mismo Loop De Batería No Como Que Seleccionan Figuritas Las Medias Las Acomodan Y Es El Loop Más Trabajado En Cuanto A Melodías Armonías Y Tal No No Hay Nada Casi Siempre Música Hecha En LMMS Siempre Como Que Trabajan Más En El Ritmo Y El Ritmo Lo Repiten Lo Repiten Y Siempre Es El Puto Un Poquito Como RPG Maker Que Dicía Que Todos Juegos Como Que Tienen Un Cierto Parecido O Algo Y Que Dice Esto Se hizo En RPG Maker Y Lo Mismo Con La Música Del MMS A Lo Que Iba Con Esto Es Que Hay Gente Es Que Es Un Tema Complicado No Porque Me Ha Tocado Otra Historia Que Voy A Contar Si Ya La Conté Un Y Me Acer Que A Ese Chico O No Tan Chico Que Me Dijo Que Era Como Especia De Director Y Me Dice Ok Música Para Tal 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 Ok Yo Vende Como Tres Demos Y Dijo Como Que Si Está Bien Y Después Me Pregunto De Que En Que Programo Usas Pues Le A FL Studio Y Tal Al Rato Veo Que Manda Un Archivo De Y La Canción Era Malísima No De No Tenía Digamos No Tiene Coherencia Coherencia No Que Sonara Mal Los Instrumentos Porque Hay Buenos Instrumentos Ahí Se Notaba Que Eran Los Instrumentos Básicos De FL Studio El Beat Básico Que Te da Por Default El Sintenciador Básico Que Siempre Trae Que Todos Usan Que No Es Que Estén Malos Pero Como Lo Lo Mismo Que PEDA Con Esto Y Pues Este Chico Lo Que Hizo Y Estoy Casi Casi Seguro De Que Agarró El Piano Roll De FL Studio Y Empezó A Poner Notas A Lo Tonto Picó Notitas A Lo Tonto Y Más O Menos Como Le Que Le Gustaba Lo Dejaba Pero En Realidad No Había Coherencia Musical No Había Cosas Que No Tienen Sentido Que Se Nota Que Eran Notas Pegadas A Lo Tonto Incluso Le hubiera Recomendado Mis Videos Y ¿Sabes Lo Que Hice De Tipo We Le Pregunté Oye Bueno Le comenté Oye Esto No Suena Realmente No Quise Decirle Como Que Suena Mal Le Dije Como Que Esa Nota Está Un Mal Le Dije Como Que Esa Está Desfasada Y Me Empezó A Inventar Una Historia Bien Rara Así Bien Filosófica Que No Esta Nota Musical Desfasada Significa Que El Protagonista Está En Un Estado De Coma Y Que No Sabemos Que Si Sabe Que Y Que No Se Que Es Como Wey Que Pedo Con Esto No Que Pedo Con Esto No Tiene Sentido Te Lo Sacaste De La Manga Y Ahora Quieres Dártela Como No Entra De Que Hagas Ese Tipo De Cosas De Aclarar El Piano Roll Poner Notitas A Lo Tonto No Lo Tonto Sino Que Ahí Medio Le Crea Yo Creería Yo Porque Creo Que Hay Más Poquitos No Es Un Lío Contratar Siempre Gente No No Hay Dinero No Podemos Y Tal No Hay Muchas Cosas Por Ahí Y La Unica Opción Que Te Queda Es Hacer Ese Tipo De Cosas Si Quieres Música Original Porque También Mucha Gente Utiliza Pues Música Libre De Copyright Que Hay En Youtube O En Muy Buen Buena Música La Verdad Si Aquí Es Un Poquito De Lo Mismo De Que Como Escuchamos En Todos Los Videos De Youtube Pues Ya Como Que No La Tenemos Y Como Que La Asociamos Como Que Youtuber Genérico 30 Y Usa La Canción De Kevin McLeod Pero La Canción Realmente Está Muy Muy Buena Está Muy Bien Hecha Muy Bien Trabajada Y Por Lo Mismo Sabes O La Canción Genérica Electrónica Número 37 Sabes De Que Usan Este Tipo De Canciones Que Es Válido Lo Digo Pero No Se Es Que Les Dije Ese Tema No Lo Tengo Planeado Solo Quería Desahogarme Un Poquito Y El Podcast Como No Había Episodio No Había Tema De 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 No Iba Grabar Pero Pues Ni Modo A Lo Que Iba Es Que Es Difícil Conseguir Arte Si No Sabemos No Somos Artistas No Somos Músicos Si No Somos Ilustradores Si No Somos Gente Que Le Entra Al Dibujo La Ilustración A La Música Incluso La Programación Pero Creo Que La Gente Que Hace Juegos Se La Se La Logra Apañar Más La Gente Que Realmente Quiere Hacer Videojuegos Realmente Se Logra Apañar Más Haciendo Haciendo Programación Que Haciendo Arte Es Más Probable Que Veas Alguien Programando Un videojuego Que Que Venga De Unas Bases Diferentes A Haber Programadores Dibujando Creo Yo Creo Yo Luego Ya Lo Comien Diciendo Que No Este Guay Es No Se Programador Y Se Buenas Artes Por Eso Es Como Que No Se Por ejemplo Chardy Sé Que No Es Programador Sé Que Fue Fuerte No La Programación Pero Ella Lleva Lleva Y Lleva Un par De Años Allí Y La Gente Piensa Que Esto Se Hace De La Noche A La Mañana Lleva Mucho Tiempo Y Hacer Mide Juego Sobre Todo Es Ya Tedioso Por eso es Cuando Uno Quiere Ahorrar Las Partes Que No Conoce Como La Programación Que Mayormente No Y Nuestro Caso Pues También Un Poquito La Pues Los Dibujos Me Gustaría Ahorrar Me Dibujos Incluso Me Toma Más Por Ejemplo Este Último Enemigo Que Hice Me Toma Más Digamos Me Tomó Más Tiempo Hacer El Dibujo Del Boss Que Programarlo Porque El Patrón Del Enemigo Era Simple Era Que Se Mova A La Izquierda Y Cuando Chocara Que Se Moviera Para Arriba Con Una Especie De Túnel Entonces Yo Le Puse Que Si Chocaba Se Fuera Para Arriba Y Si Chocaba Por Lado Que Se Fuera Para Abajo Sabes Un Poquito Así Y Pues Así Funciono Así Funciono La Idea De Este Juego Era Simple Es Un Comido Dos Putas Líneas Dos Putas Condiciones Y Ya Quedó Y El Dibujo Me Tomó Como Seis Horas Si Supiera Animar También Lleva Tiempo A Lo Mejor Yo Gente Que Me Muy Buenísima En Gráficos De Alta Calidad Y Tal Aunque Tu Hayas Hecho Un Movimiento Simple Y Yo Hecho Toda La Animación De Correr Y Tal Pues No Se Compara Que Yo Hice Un Pixel A De Poquita Resolución A Tu Tiene Una Ilustración Grande Al Mismo Tiempo No Se Compara Entonces Pues Si Ya Cada Quien Habrá Que Buscar Nuestras Soluciones Yo Como lo dije Hay que Usar Pues Nuestra Imaginación Usar Asics Gratis Medio Españal Dibujando Y Hacer Tu Música Picando Notas A lo Tonto En FL Studio Ya Es Lo Único Que Nos Queda Y Se Nota Bueno Mientras Funcione Pues Incluso Nadie Se Dará Cuenta Creo Que La Única Cuando Te Das Cuenta Es Cuando Ya Eres Alguien Un Un Poquito Metido En Estas Cosas De Pues De Los Videojuegos Y Tal Ni Modo Bueno Ya Nos Tocará Y Ya Nos Tocará Ver Este Pero Hoy Tengo Un Tema Bastante Polémico Quizás No Sé Cómo Definirlo Pero Si Es Un Tema Que Me Pone Un Poco De Me Pone Un Poco Mal Un Poco Molesto El Tema Es Bueno Todo Comenzó Quiero Contar Un Par De Histórias Todo Comenzó Cuando Estaba En Twitter Empecé Por Twitter Y Uno Y Freddy Vega El Men De Plaxy Plaxy Creo que Si Plaxy Tuiteó O retuiteó Un Hilo De Una Chica Y Freddy Ponía Algo Como Que Algo Referente A la Comunidad De Desarrolladores Y Que Era Un Momento Como Que De Apoyar O Algo Si No Recuerdo Bien El Tweet Lo Quise Ver Otra Vez Pero Pues Ya No Está O Ya No Lo Encontré Y Pues Ni Y Y Creo Que El Hilo De La Chica Tampoco Está Entonces Pues Ni Modo Pero Les voy a contar Lo que Pasó Este Más Que Un Chico En Tik Tok Subía Videos Como Desarrollando Cosas Y En Esa Se le Ocurrió Subir Un Video El 9 De Marzo Que Creo Que Es El Día Si Es El Nueve No O El O El Creo Que Es El 8 De Marzo Me Estoy Equivocando No Perdón El Día Internacional De La Mujer Creo Que Es El 8 Si No Es El 9 Perdón Perdón Es Que No Me Acuerdo El Chiste Es Que Este Tipo Hizo un Juego Donde Ponía Un Tipo No Se Si Era El O Parecía Un Chico O Alguien Con Un Un Arma Y Ponía Otro Lado Una Chica Que El Parecer Feminista Y Tenía Como Un Hamburgués O Algo Si El Chiste Del Juego Era Que Este Tipo Con La Madralleta Disparaba A las Feministas Y El Juego Estaba Super Mal Hecho Aparte De Mal Hecho Pues Es Una Burla Hacia Un Movimiento Que Pues Está Actualmente No Y En Su Mismo Día El Día De La Mujer O sea Como Que Muy Desagradable El Juego Muy Desagradable El Tipo El Juego Pues Aparte De Mal Gusto Aparte De Mal Hecho Aparte De Todo Lo Que Pone Porque Ponía Hasta La Canción De Las Chicas De Que La Canción De Que La Culpa No Era Mía Ni Donde Estaba Ni Como Vestía De Fondo Como Con Una Especie De Remix Reggaetonero De Muy Mal Gusto Y Aparte Ponía Sonidos Desagradables Cuando Matabas A Las Chicas Y Un Juego Horrible Horrendo Por Todos Los Sentidos Desde El Sentido De Que Está Muy Mal Hecho Desde El También Termina Incumbiendo A Nosotros Los Hombres Y Creo Que Nosotros Los Hombres También Deberíamos De Ponerte Nuestra Parte En Este Movimiento Ya sea Si no Estás A favor O En Contra De Lo que Quieras De Lo que Ellas Quieren O Lo Buscan Por Lo Menos Digamos No Ser Como Decirlo Pues No Estar Estorbando Criticando O Hablando A Lo Tonto Si No Puedes El Aléjate Y No Es Como Que Te Están Atacando A Ti Es Un Movimiento Que Busca Pues Equidad De Género Y Muchas Personas Ahí Afuera Tratando De Hacer Daño Siempre A Estas Chicas Y Siempre No Sé Muy Desagradable Y Pues El Movimiento Ya Tivo Un Buen Rato Muy Bien Auge Y Pues Este Tipo Hace Un Juego Y El Día De La Mujer Y Tato Muy Mal Juego Esto Me Da Coraje Por Varias Razones A ver Primero Que Nada Es De Muy Mal Gusto Es Malo No Aporta No Da Ni Ni Si Si Quiera Da Gracia Ni Si Quiera Es Divertido Y Ya Saben Ustedes Que A mi Me Gusta Mucho Reírme De Muchas Cosas Hacer Chistes Tontos Burlarme Y Reírme De La Vida En General Pero Hay Temas En Los Que Simplemente No Está Tan Chido Meterse Y Sobre Todo Si Te vas A Meter En Sus Temas Pues Hazlo De Una Buena Manera O Tratando De Concientizar Algo O Tratando De No Se No Atacando Sabes El chiste No Es Atacar El chiste Si Reírnos El chiste Si Hablar De Estos Temas Pero Aparte De Todo Eso Lo Que Me Da Rabia Un Poco Es La Comunidad Ese Chico No Pertenece A Ninguna Comunidad De Desarrolladores Ni Nada Son Un Wey Random Ahí Porque Se Nota Otro Juego Está Muy Mal Hecho Y De Un Al Gusto Y Tal Mi Problema Es Que Mucha Gente El Ámbito De La Parodia En Los Videojuegos Que Yo Estoy Muy A Favor Me Gusta Que Podamos Hacer Juegos Burlándonos El Año Pasado O Al Principio De Este Año Pues Hubo Un Juego Resumiendo Lo Del 2020 La Pandemia Los Incendios Las Guerras Y Todo Eso Que Nos Atacó El Año Pasado Pues Un Juego Que Parió Dios Perdón Eso Y Estuvo Muy Bien Es Una Buena Crítica Estuvo Divertido Buen Juego Y Así Es Como Se debe Hacer Una Parodia De Un Juego Ha Habido Otros Juegos Por Ejemplo Recuerdo Que Hace Año Salió Uno Parodiaba A Di 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 Cuando Aún No Lo Había Ganado Y Estaba El Mame De Que No Había Ganado Un Oscar Y Me Pareció Divertido Y Me Parece Divertido Ese Tipo De Cosas Pero Como Lo Digo Hay temas En los Que Simplemente No Se Bromea También Es Muy Común El Típico Juego De De Digamos De parodidades Políticas Por ejemplo En México Hay Mucho Eso Y Está Bien En teoría Hacer Ese Tipo De Juegos Pero Porque Siempre Recurrir A Esos Temas Porque Siempre Tratar De Tocar Estos Temas Que No Son Sensibles Bueno El Pues Y El Videojuego Es Parte De Esto Y No Me Gusta No Me Gusta Nada Porque En Videojuegos Pues Digamos El Videojuego Pues Se Sigue Viendo Como Algo Para Pequeños Algo Para Niños Algo Tonto Algo Absurdo Y Tal Y No Me Gusta Sobre Todo En La Unidad Desarrolladora Mexicano Que Por Cierto Este Chico Que Hice Este Juego De Muy Mal Gusto Es Mexicano Pero Pues Bueno Y Me Da Un Poco De Rabia Porque Esta Mancha Mancha Un Poco Esta Comunidad O Este Movimiento De Pues Del Movimiento De Desarrollo De Videojuegos Mexicano Que Cada Vez Está En Auge Que Cada Vez Va Creciendo Que Cada Vez Está Haciendo Cosas Más Chéveres Y Llegan Estos Tipos A Poner Su Pinche Pues No aportas Nada No estás Haciendo Nada Divertido No estás Haciendo Nada Interesante Y estás Manchando La Comunidad Por así Decirlo Y Y le damos La atención A esos Tipos Y Mucha Gente Con Buenos Juegos Y Buenas Cosas Ni Siquiera Son Tomados En Serio Y No Se Me Da Una Rabia Por Esto Sin Embargo Pues La Parte Divertida De esto Es que El chico Creo que Fue expulsado De su Universidad Todas Sus Redes Sociales Fueron Tiradas Su TikTok Fue Tirado Todo Fue Tirado Incluso Mucho Cerró Su Perfil De Linkedin Para Que no Le den Trabajo Y tal Así Porque Pues Es de Muy Mal Gusto Y Habla Un Poco Del Esquema De La Cancelación Que Coge Y No Se Si Aquí Es que Son temas Delicados Y La Gente Siempre Ando Haciendo Sus Mamadas De Ni Modo El Chico Digamos Que Se Lo Mereció Y No Me Quiero Poner De Su Lado Porque Estoy Diciendo Que Odio Lo Que Hizo Pero Ya El Hecho De El Hecho De Que Lo Tiren Y Que No Tenga Un Juego No Que No Tenga Un Futuro Como Programador Y Tal Porque Ya Lo Funaron Y Tal También Se Me Hace Como Que Muy Excesivo Aunque Entiendo Que Se Lo Ganó La Neta Se Lo Ganó Pero No Se Que No Se Queda Tiene Este Chico Se Queda Más O Menos De Mi Edad 24 25 El Echo De Que Ya No Le Den Trabajo Por Algo Que Hizo Digamos Que Pasan 30 Años Bueno Pasan 15 Años El Chico Llega A los 30 35 Años Y Ya No Le dan Empleo Porque Por Algo Que Hizo A Sus 20 Pues También Es Como Que Eh No Fue Muy Desagradable Muy Absurdo Muy Tonto Muy Te digo Que me da Coraje Y no quiero Decir Grocerías Pero Pues Se lo merece El cabrón Se lo merece El hilo Ya no está Creo que En twitter Ya no está Pero Si se hizo Un buen Mame Y Pues Bajaron Sus Redes Sociales Su juego Bajaron Todo Entonces Está Muy Bien Se lo Ganó Y Esto Me Recuerda Hablando De Estos Temas Y Es La Segunda Historia Que quería Contar De Digamos Hace unos Dos años Un año O dos No me acuerdo Fue creo que En 2019 A mediados No sé No estoy seguro Nos dieron un curso En la universidad Nos ofrecieron Un curso De Android Desarrollado Android Y Web service De Android No me acuerdo Muy bien El chiste Es de que El chiste Es de que Fue trajeron Un tipo De otra Universidad Creo que Una universidad De Guadalajara No De Guadalajara Creo que Si Guadalajara No me acuerdo Porque fue hace Año y medio O casi Casi Ya dos años Y Pues Ese tipo Nos dio Un buen curso El tipo Era increíble Buena onda Explico muy bien Fue el mejor curso Que dieron En la universidad Sin pedos Aprendí muchísimo Y Estuvo bueno Divertido El tipo Era un carisma Increíble Y hablando De Con ese tipo Hablando Con este Tipo Que nos dio El curso Este profesor Que era Profesor De una universidad De Guadalajara No recuerdo Cuál exactamente Incluso Ni siquiera Estoy seguro Si era de Guadalajara Pero pues Bueno El chiste De ese tipo Nos comentó Hablamos De Unity Nuestro color De videojuegos De Unity Creo que por eso Hace pocas Estuvimos con el Jam En la que participé Una jam Que fue en mi local En mi localidad Y pues estuvo bueno Hablamos de videojuegos Y ese tipo Pues hablamos de eso Hablamos de Unity Y el tipo Le sabía Unity Y había hecho cositas Interesantes No recuerdo bien Muy bien Pero si nos mostró algo Que no No era como que Un wow Superjuego Pero si Se notaba Que le sabía Un poco Al motor Y Hablamos Con él Nos dio un consejo Estuvimos platicando Y nos contó Una anécdota De un alumno Que no conozco No sé quién es Pero era un alumno De ahí Y este chico Como en su universidad Hubo una plataforma O existe una plataforma No sé cómo se llama Pero es una plataforma De la escuela Mi universidad También tiene una plataforma Para tomar listas Para Pagar las Colegiaturas Pagarlas Para revisar Cosas De la universidad Y hay perfiles Ahí Pues cada quien Tiene su perfil Y tal Se supone Que en la plataforma De ellos Si se puede poner Foto de perfil En la de mi universidad No En mi universidad No se podía No tiene su acción Y no es relevante No es como que puedas Tener un chat de voz O algo por ahí Pero no hay Fotos de nadie Así es que este tipo En este En esta universidad Pues Se metieron A la plataforma Y bajaron Todas las fotos De perfil De todas las chicas Y hicieron Un juego Tipo No me acuerdo No sé cómo Llamarlo Era donde parecía Era como que De ir descartando Se ponían las fotos Se movían las fotos A los random De la pantalla Y entre Entre todas las fotos De chicas De las chicas Había una foto De Katy Perry Creo que así se llama La cantante esta Katy Perry Bueno El chiste Que había una foto De ella Rueda de las fotos De las chicas Y como que se iban moviendo El chiste Que tú tienes que tocar Las fotos De las chicas De la universidad Para irlas eliminando Y no tocando La de Katy Perry El juego Lo llamaron La El Matafeas O la Matafeas El Matafeas Creo que sí Estuve haciendo burla De las fotos De las compañeras ¿No? Y lo subieron A Play Store Estuve un rato Y tal Otro juego Desagradable Si lo ves así Que No vi el juego Como tal Pero sí Lo escuché ¿Vale? No en mi universidad Sino que Este tipo Nos contó La historia De eso En su universidad No sé cuál No recuerdo Si no Créeme Que sí lo digo O nos escuché En esto Ya saben Y fue una polémica En esa universidad Y creo que Al chico No lo suspendieron Pero sí Lo obligaron A quitar el juego Sí Le llamaron Mucho la atención Llamaron a nuestros padres Y no sé Qué más Perdió Y Digamos que Quizás En este punto Sigue siendo Un juego Desagradable Un juego Pues Eh Pero A la vez Entendería El mame Eh Entendería El mame De ese tipo De juegos Que lo digo Son desagradables Y yo ya no pienso Así afortunadamente Pero sí Me lo imagino Como algo divertido De universidad De Esas cosas No No lo estoy defendiendo No estoy a favor De ese tipo de juegos Me molestan mucho Porque creo que Los videojuegos Si se merecen Su Su Digamos Su estante Como Decir Los videojuegos Son un pinche arte Bien cabrón Y debería valorarse El desarrollo De los videojuegos En nuestro País Y no tomarnos Como burla Pero estos juegos Estos dos juegos Que he mencionado Pues no No nos la ponen Fácil Digamos Entonces Pues sí Por ese lado También me molesta Un poco Pero también Como lo dije Entiendo el mame De un juego Universitario Y cosas así Ni modo El juego Lo quitaron Al look No creo que No lo expulsaron No estoy seguro O tal vez sí Pero no me acuerdo Pero sí Le llamaron Mucho la atención Si lo hicieron Bajar el juego Y creo que sí Lo obligaron También A disculparse Creo que Con las chicas No sé Con varias chicas O no sé Y lo sancionan Muy bien Y tal Estos tipos de juegos Ya lo dije Me encanta La comedia Me encanta Burlarme de cosas Siento que como mexicanos Somos buenos Para reino De ciertas cosas Tenemos burlas Hacia la muerte Tenemos festividades Donde nos reímos De muchas cosas Y es El albur Y todas esas cosas Pero como lo digo Me molesta un poco Porque la comunidad De desarrollo De videojuegos Mexicana Está en crecimiento Y este tipo de cosas Es como que Subimos un escaloncito Y nos hacen bajar dos Con nuestras puñetas Ni modo No quiero lidiar más Con este tipo de cosas Este tipo de juegos Afortunadamente Yo sigo muchos Buenos desarrolladores mexicanos Y poco a poco La industria del juego mexicano Va Creciendo Va en auge Va Demostrando que si se puede Va Demostrar que Que nosotros Como mexicanos Si tenemos Algo que ofrecer Algo Más allá de Estos tipos de juegos Cómicos Parodias Y cosas así Sin ofrecer experiencias Mucho más Elaboradas Mucho más Pues Interesantes Que Demuestren nuestra cultura A través de juegos Como Mulaka A través de Ciertos juegos Que tienen Ese chispa Mexicano Como No sé En México Cada vez va a haber Más juegos Más chingones Tuvimos Mulaka Ya lo dije Pato Box Neon City Riders Se vienen Y se vienen Se vienen Muchos muy buenos Mexicanos Por parte de Desarrolladores Independientes Mexicanos Y yo Apoyo mucho El movimiento Yo saben que yo Me considero Un desarrollador Mexicano Obviamente porque Soy de México Pero por otra parte Me identifico mucho Con nuestra cultura Porque somos Personas que nos gusta Reír de cosas Pero a la vez Nos gusta mostrar Nuestra cultura Y queremos que Muchas cosas Muchas personas Vean como Como es nuestra Cultura A nivel mundial Entonces Sé que Se viene algo bueno Para el desarrollo De videojuegos Mexicano Cada vez hay más Y más Y más Y más propuestas Más estudios Más desarrolladores Muy pequeñitos Como yo Y otros Que vamos creciendo Y aprendiendo Estudiando Practicando Y que poco a poco Vamos a A dar un boom Y estoy muy seguro Que de repente Boom Va a ser un boom Cabrón Y vas a decir Ah cabrón De donde salió Tanto pinche juego Mexicano Y juegos Cabrones Juegos muy muy cabrones Divertidos Entretenidos Con un gran nivel Artístico Musical De jugabilidad Y proponiendo Nuevas cosas Proponiendo cosas Más chingonas Y yo estoy muy contento Y sé que lo vamos a lograr Sé que se va a lograr Esto Y créeme De un año para acá El juego mexicano Va a explotar Muy cabrón Y vamos a ser Un referente mexicano En la industria Van a ver Estoy casi seguro Muy seguro Es más Me atrevería a decir Que casi casi En un par de años Van a salir Cosas muy chingonas Y ya me estoy trabando Y ya me estoy diciendo Por las tonterías Pero créanme Yo estoy muy contento Con Como vamos creciendo A comparación De otros países Como Argentina Como Brasil Aún estamos en pañales Pero la industria mexicana Cada vez Está teniendo Más referentes ¿No? Entonces Pues muy contento En ese aspecto Y Pues nada Esto es todo Por el podcast Del día de hoy Recuerden que me puedes Seguir en Twitter Como Arroba Navodrop En Y en YouTube También En Ko-fi Si quieres apoyar El podcast Y mis demás Contenidos Activamos Ko-fi Ko-fi Punto com Diagonal Navogames Ahí estoy yo Si no En Twitter Me lo puedes preguntar Y con tu donativo Pues ayudas a crecer Este podcast A tener mejor contenido Mejor calidad Porque Quiero cambiar Pues cosas Para el micrófono A lo mejor Comprar un filtro Antipop A lo mejor Una base Para poder Acomodar todo esto bien Y tal Entonces apoyas mucho Este contenido Con tu donativo En Ko-fi Que es prácticamente Invitarme a un café Lo que cuesta un café Me lo invitas a mí Y yo lo usaré Para crecer Esta plataforma Crecer este Este podcast Entonces nos vemos Para la siguiente Espero que les haya gustado Ya sabes que Lo usamos en Spotify En E-box Creo En Google Podcast En Apple Podcast En todas las plataformas De podcast Incluso en esas Raras Que no sabemos Cómo llegó mi podcast Ahí Pero pues ahí estamos También Recuerda presionar El botón de seguir Y muy pronto Spotify Anuncia que Que ya va a haber notificaciones Entonces cada vez que Haz algún podcast Y tú le picas a seguir Pues ya va a salir Una notificación De que subimos Un nuevo capítulo Y pues Esperemos que lo disfrutes Yo soy Nabo Y nos vemos Para la próxima Papus Yeah Y nos vemos